Rojete YouTube como ya sabrán varios de ustedes Subimos una foto a nuestras redes sociales de una rosca de reyes Porque para este episodio hoy vamos a partir la rosca Pero la dinámica era la siguiente Ustedes ahí en casa ya van a sugerir los castigos para el que les haría el monito Utilizando el hashtag reyes chill Así que para este episodio simplemente vamos a cortar la rosca Y al que les haría el monito castigo Así que comencemos Bueno señores lo que vamos a hacer es que vamos a partir esta rosca en partes iguales Voy a empezar yo A ver si me salgo Así que Las partes grandes para que no haya trampa Nada más la rosca Paco La rosca me vas a dar tú La voy a examinar Ahí voy a agarrar Ahí ya la partiste toda Otra vez Voy a agarrar esta así que te agarras eso Nunca nos dijeron cuántos monitos tenía esta rosca Así que ya veremos Me salió uno Ahí nomás no hay uno o qué Aquí no hay nada No hay un estúpido mono Nomás aquí Dos monitos Y ya se acabó el juego Así que vamos a dirigir uno de esos castigos que estén en Facebook o en Twitter Y comencemos El primer castigo es para mí De Jonathan Estrada dice Que le den un cintarazo o una cachetada Tres a la vez Así que Vamos a hacer un trío Una Dos Tres Una Dos Tres Y por último el castigo Porque a mí me salió el monito Es de un Twitter de Christian Y dice Tomar café con sal Así que vamos a probarlo Ahora que sabe Vamos a echarle Dos cucharadas de Sal Dos o tres 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 pues Se me fue la mano Ahí va Van todos Son tres ya Ahí va pues Vamos a agarrar una Un pedacito de rosca A valer Chíngale, chíngale Chó, chó, chó Chó, chó No mames No puedo No puedo ¿Qué queremos? Ándale ¿Cuándo? ¿Cuándo lo queremos? Prueba algo No, nada No, nada Dame un sorbito Ya Ahí va Con pano, así nomás Su puta madre Es que lo comiste con pan Me hace comerlo con pan Y es de asociarlo Espero les haya gustado este pequeño video Y mientras tanto No se les olvide de suscribirse en YouTube ¿Qué pedo? También a nosotros nos tocó un mono ¿Qué? ¿A quién salió a ti? Un maniquí Una monota Y el niño de la maldición Así que los retos continúan Castigos más bien Bueno, continuamos con los retos chides Y dice El que les haga bonito que se coma el pedazo de rosca con wasabi De Luis Fernando Rosales Díaz Y todo eso de wasabi Ahí está Un mini café Chide Dale, Hugo Dale, Hugo Dale, 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 Hugo Feo Y bueno, ya soy el último Este lo propuso Roberto Castillo Dice Hashtag Reyes Chida Que le den un cinturonazo en la espalda Bueno, el lunes se la rifó con las cachetadas Yo me la rifo con los cintos putos Así que Empecé A mí me gusta que me den la espalda Muchachos La acción como me pegaba mi papá Y me decía ¡No me vas a dar manos! ¡Ah, puto, no mames! ¡Espérate, güey! ¡Oh, no mames, güey! ¿Qué pasa, te ves? ¡Oh, güey! Sí se pasaron de verlo, güey Chida Espero les haya gustado este pequeño video Pero mientras tanto Suscríbanse a Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, por favor Y este 2016, señores, vamos con todo Denle like y compartan, chavos Y de parte de todos los de ChiaTV Menos a Fernando porque estaba a vacaciones Les deseamos un feliz día de reyes Y si no tienen por qué la máscara que la pone Hugo Es porque Fernando está bien narizón Pero mientras tanto Nos vemos en el siguiente episodio de ChiaTV ¡Chida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!